Señor Lobato, usted ha perdido hoy la oportunidad de decirle a sus alcaldes en relación a esa consulta ilegal que se está promoviendo por una plataforma de izquierdas en más de 20 municipios de la comunidad que desautoriza a usted que se celebren esas consultas. Porque, mire, se lo digo porque ya el alcalde de Alcalá, igual que en Parla, lo han autorizado y yo, de ser socialista, como dice usted, me avergonzaría, señor Lobato. Pero, vamos, tiene usted aún la oportunidad de dirigirse a la delegada del Gobierno para que impida que se celebre una consulta contra España, contra nuestra Constitución, contra nuestro modelo de Estado. Hágalo y tendrá algo de credibilidad. Pero, como no lo va a hacer, porque ya lo sabe el Grupo Parlamentario Popular, le invito, por favor, a que al menos respete los principios y valores que defendemos desde esta bancada.